hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal como estáis hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de celda breath of the wild como ya sabéis yo vendí el juego porque no me podía pasar pero me lo voy a volver a pedir con los amigos para poder pasarme una vez por todas quien haya visto el vídeo de cartas de pokémon de esta mañana de evoluciones que por cierto me voy a comprar la baraja de pikachu y de youtube si queréis verlo lo tendréis pronto en el canal y este vídeo es de celda breath of the wild y bueno como todavía no lo tengo lo voy a enseñar grabando mira hay un centaleón allí tras la pared bueno pues el vídeo este trata de cómo matar a un centaleón dorado fácil bueno antes de empezar con el vídeo lo que os tengo que decir es lo que tenéis que llevar como veis link lleva buenas armaduras vale ya buenas cosas y bueno merece la pena matarle porque este objeto es muy bueno así que bueno para empezar tenéis que llevar mucho ataque como lo hacéis bueno pues podéis hacerlo de dos maneras con pociones creando pociones con objetos o comida con con diferentes comidas vale las comidas para hacer fuerza yo no puedo decir en ninguna hora porque no me la sé de memoria pero si buscáis en youtube celda breath of the wild comida que aumente la fuerza vale porque vais a necesitar mucha fuerza en este combate si sois patosos os recomiendo que busquéis de ataque y de defensa pero si sois ágiles sólo recomiendo ataque porque sería perder objetos para hacer el de defensa yo creo que merece más la pena el ataque y no hagáis el de defensa pero que eso que sea patoso que busque en internet cómo hacer pociones o comida vale o buscas ataque como hacer una poción o una comida que aumente mucho el ataque vale y aquí veis que se ha tomado y también os recomiendo llevar ese vale os recomiendo daruk sabéis quién es daruk el elegido que os da ese poder que es un escudo vale tienes que llevar la lagartija y el camello el cameo medio vale la lagartija sirve para defenderte y este y el cameo medio para atacar vale así que bueno ya sabéis ataque y defensa si queréis defensa defensa de daruk y rayo de urbosa urbosa así que bueno vamos a enseñarlo y vamos vamos a enseñarlo el dorado vale y como veis todos esos corazones se consiguen durmiendo por ejemplo vale lanzáis una flecha a la cabeza para aturdirle y como veis un segundo chicos vale vale la aturdís vamos a ponerlo un segundo otra vez ahí bueno un segundo bueno le lanzáis mientras salís volando con el parapente le lanzáis una flecha a la cabeza activáis el escudo y os ponéis a girar con la espada así vale y bueno lo de arma depende de a vosotros veis ahí tiene el escudo y le disparáis a la cabeza cuando se va a poner de pie y os ponéis a girar ahí está usando el de urbosa el de la electricidad vale y así le hemos bajado un cuarto de la vida por ahí vale esquiváis esas llamaradas y bueno ahí cuando vengan atacados con la espada tenéis que detenernos en el momento justo y devolvérsela giráis, 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 giráis pumba, 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 pumba y así el poder de urbosa se activa al a girar mucho, mucho bueno al dar un golpe con la espada en el suelo y así le vais bajando la vida poco a poco vale ahí es cuando se cabrea le disparas en otras de la cabeza y así le matáis perfecto se os romperá el arma seguramente pero no pasa nada seguís atacando y una vez cuando le hayáis bajado ya más de la vida va a empezar a volver a vestir así lo que tenéis que hacer es muy fácil esquivar y ya está esquivar, esquivar, esquivar y esquivar pumba, lo esquiváis vale pumba, pumba pumba disparáis atacáis pumba, 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 pumba vale es fácil y por cierto lo podéis pasar en menos de 4 minutos saltáis saltáis y ahora atacáis, 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 atacáis cambiáis de arma y os ponéis a atacar vale, ahora va a empezar a embestir y lo que tenéis que hacer es saltar en el momento justo y atacar fácil vale, saltáis otra vez ahora va a empezar a hacer unas cuchilladas con la espada de fuego vale o sea, llevan muy buenas armas los centaleones dorados así que os recomiendo que vayáis bien equipados como ya os he dicho haceros una comida o una poción que suba el ataque y si sois mancos la defensa llevar los ataques especiales bueno los poderes de las bestias divinas la de la lagartija y la del camello vale la defensa y el ataque y lo podéis pasar vale ahora va a hacer una mega explosión de fuego como habéis visto y ya lo poquito que le queda activáis el escudo vale saltáis y con esto y un bizcocho le matáis pumba y además da objetos muy buenos porque al haberle matado de symphony tenía ese acudo uline guts muchos objetos chulis y ahora viene su escudo no le cabe a la forja su espada y su arco que no le cabe bueno ahora cambiamos de arma vale porque os recomiendo mucho eso lo que tiene así que nada chicos pues eso es lo que tenéis que llevar es muy fácil vale pues eso lo que buscáis en internet como haceros una poción una comida de hecho voy a hacer recetas yo voy a enseñaros como hacer recetas en el celda vale os voy a enseñar como conseguir los objetos de como hacer las recetas y todo pero hasta que no lo suba vosotros tenéis que buscar recetas de como subiros muchísimo el ataque y la defensa de subimacos y no pues al el ataque la defensa de Daruk y de Urbosa la defensa de Daruk y el ataque de Urbosa así que nada chicos así es como se mata el centaleón dorado se encuentran en mazmorras vale espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos adiós